Pues tome así. Entonces... Gracias. Entonces... No, no. José falleció hace más de un mes y ya lo cenizaron. Y ahorita usted, Oralia, viene a traer sus cenizas a celebrarle su misa a él. Y la están acompañando su hija también. Unos amigos. Son sus amigos, sobrinos. Amigos de José. Ah, qué bien. ¿Y ellos quiénes son para usted? Sí. O no más vienen a misa. Ok. Sí, porque a ustedes los veo cada ocho días. Pensé que eran de... Ahorita que tu esposo ha fallecido, no siempre... Si ocupas el refugio, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Porque yo sé que ahorita... ¿Vas a vivir sola ahorita? Estoy sola. A veces que viene mi hija porque ella vive en Utah. Ah, ok. Tu hija vive en Utah. ¿Tú tienes tu apartamento aquí? Sí. Yo aquí vivo en casa. Oh, ok. Mi mamá vivía mucho y bien. Pues búscate, por ejemplo, una compañía, no una compañera. ¿Cómo se dice roommate en español? Un rentero. Un rentero. Ok. Búscate un rentero para que no estés sola. ¿Cuántas recámaras tienes? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y vives sola? Ahorita le soltamos al señor de la origen. Ah, ok. Pues le renta. Ah, entonces no estás sola. Fabuloso. Tienes a un rentero. Ok. Eso es bueno. No, qué bien. Porque si tienes cuatro recámaras, una casotota tan grande y tú sola. Así vivíamos los dos solitos. Ah, pues no estaban solitos. Se estaban acompañando uno al otro. Y él ahorita te va a estar acompañando desde el cielo. ¿No? Sí. ¿Ya te ha visitado? Sí. ¿Todavía no? Sí. Ok. No. 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 Tú lo sientes en la casa. A veces. Ah. No, no. Eso es muy normal. Sí, ¿verdad? De sentir a los espíritus de las personas que han fallecido en la casa. ¿Cómo lo has sentido? Eh... su presencia... yo la siento ahí. Eso es muy normal. No se asusten, ¿ok? Porque hay mucha gente muy asustada de que los espíritus están en su casa. De los que se deben de asustar ustedes son de los vivos y no de los muertos. ¿Ah? Porque los muertos son los verdaderos vivos. Hay muchas personas vivas, muertas. Porque viven una vida diabólica, endemoniada, sembrando maldad. Los vivos son los que nos pueden hacer daño. Muchas personas temen. ¡Oh! Los espíritus. Los espíritus se apoderan de las personas vivas para hacer daño. Ustedes no se dejen. Tu esposo, José, como dijo tu rentero, también es tu amigo, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo se llama? Juan. 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 ¿Cómo dijo Juan? Él lo siente. Bien pronto Dios te va a dar ese regalo, Oralia, para que tú lo sientas también. ¿No? Porque tu esposo no se ha muerto. Él está vivo. Los verdaderos muertos somos nosotros aquí caminando, los que no hemos nacido a la vida de Dios. Dios. Para vivir hay que morir, dice la Biblia. Entonces, él no murió. Simplemente cambió de forma de existir. Se fue de la vida terrenal a la vida eterna. A la vida de Dios. Hay muchas personas que viven aquí caminando, pero son muertos. Y tú puedes ser una de ellas. Dios. Si te dejas deprimir por la supuesta muerte de tu esposa. Dios. 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 contesta a los teléfonos, me molesta. Pero ella es un regalo tenerla aquí. Y estoy re feliz de que la hayan traído. Y no la callen, ¿ok? Que haga lo que quiera. Es una bendición tenerla aquí. Todos los niños cuando están en la iglesia es una bendición. A veces los adultos que me contestan el teléfono en plena misa, eso sí me molesta. De veras, contestan el teléfono en plena misa. Pero los niños son una bendición. Sí, ¿cómo se llama ella? ¿Melody? Tráemela para bendecirla. Déjenme darle una bendición. ¿Te gusta? Ay, qué bonito. No, tienes mucha razón, Oralia, para seguir viviendo. Tienes unas nietecitas hermosas, tu hija. Y José no te quiere deprimida. Tienes que seguir viviendo, ¿ok? Sí. Y con el apoyo de todos vas a estar bien, ¿ok? Sí. ¿Y por qué estás llorando? Oh. Está bien. Llora todo lo que quieras, ¿ok? Oh. Eso está bien. Llora. Jesucristo también lloró cuando murió su mejor amigo, Lázaro. Porque la muerte nos entristece. Pero es ahí donde tiene que llegar nuestra fe a decirnos que esta vida no es lo todo. Que hay un mundo más para allá del sol que Dios ha preparado. Y que tu esposo te está esperando. Y pronto vas a estar con él. Cuando tu peregrinaje en esta vida se te termina así. Termina así. No, no te aguites. Tu esposo no se ha muerto. Estás triste porque no lo tienes, ¿verdad? Tienes que dormir solita ahorita. Y muchas no valoran a sus esposos. Se quejan. ¿Cuánto tú darías para tenerlo de nuevo, ¿no? Durmiendo contigo. Y muchas que se quejan que el esposo no... Orina la taza del baño. ¿Cómo? Orina la taza del baño. Orina la taza... Afuera. No entiendo. Orina la taza del baño. O sea, renegamos las mujeres. Oh, muy renegónas. Muy renegónas las mujeres. Yo tengo que escuchar todo eso. Sí. No que vienen quejándose de los maridos. Padre, mi marido. Padre, yo es mi primera vez que vengo. Oh, sí. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Y ahorita no encontraba el lugar. Oh, my God. Fui para allá, para acá. Me daba... Este me daba para otro lado. Oh. Y ya dije, oh, me dos mol. Y me acordé que usted dice, me dos mol. Me dos mol. Por eso hay que decirle a Orina que llore todo lo que quiera. Porque entre más llora, menos mea. Claro. Claro. Que te desahogues, te sientes mejor, ¿no? Llorando, ¿verdad? Sí. Y toda la gente luego dice, no, no llores, no llores, no llores. Y yo lo empecé a ver a usted en el YouTube. Oh, sí. Porque otras compañeras les dije, me dijeron que es un padre muy chistoso. Y lo empecé a ver. Dije, ¿este padre no está bien o qué? ¿Cómo que pensaste que era yo desquiciado? Sí, que no estaba bien. ¿Era un loco desquiciado? Decía. Decía la gente. Las otras religiones. Entonces dije yo, voy a mirarlo. Y lo empecé a mirar y a todos los días lo miro en la noche, en el chico. De veras, tú eres de las mías. Sí. Y lo empecé a mirar porque la demás gente decía que no estaba bien. Oh, sí. No, es que la gente es mala. Y lo empecé a mirar. Dije, oh, no, está más cuerdo que nadie. De veras. Lo sabe mucho. Sí, empecé a mirarlo y me gusta, me siento muy bien cuando lo escucho. O sea, que esa misma gente que hablaba mal de mí, no te dio la curiosidad de verme. Sí. ¿Ya ves? Sí. No, hay que agradecerle a todas esas personas malas, malvadas. Sí. O siconas. Porque me están haciendo más publicidad. Ajá. No. Y luego ahora les... A todos mis enemigos, gracias, chulos. No, por más publicidad. Hagan más videos hablando mal de mí. Eso me hace mucha publicidad. Padre, y otra cosa. Acabo de hablar con una tía en México. Oh. Y me encargó paquetes de estos de... Oh, exorcizados. Exorcizados. Wow. Y les digo, hasta ya lo conocen en Chihuahua. Wow, hay Chihuahua. Es que tú sabes que toda esa gente mala, ellos piensan que me están haciendo mal. Pero Dios sabe lo que hace. Y Dios tiene su última palabra. Sí. Todos ellos piensan que me están haciendo mal. ¿Ah? Pero Dios se encarga hasta de ellos. ¿Ah? Sí, sí. ¿No? Entonces, qué bien. Y es mi primer día que vengo hoy y vine rápido porque ya digo, van a cerrar. Y mañana voy a venir a la misa. Ay, diles todo eso ahí a todos para que vengan. Que mañana va a ser... Aquí a todos que piensan que el Padre no está bien y que no está... El Padre me da mucha paz, mucha alegría, porque es un Padre auténtico. Auténtico. Y diferente a los demás porque dice la verdad. Por eso. Por eso a mucha gente no les gusta. Y agradece a todos mis enemigos. Y agradezco a todos esos... Gente mala, fea, que me hizo venir aquí. Ah. Y le mando mucho amor. Muchos besos. Sí, mándenles amor y besos a todos ellos. Les mando muchos besos como dice el Padre. Mucho amor. Hay que matar el odio con el amor. Ajá. Y saben lo que más rabia les da a todos ellos? Que yo les mando besos. Y mojados. De veras. No, eso es lo que más rabia les da. Pero así tenemos que ser amorosos. Sí. No vivir del odio. ¿No? Toda esa gente persinada de la religión. Yo voy a hablar pronto de algo. Ya. Me estoy mojando los labios para todos mis enemigos. Una vez, le cuento una historia. Una vez bautizamos a un nieto mío en la Príncipe de Paz. No digas nombres. No digas nombres, ok. En general, le voy a ser como usted. Ah, ok. Sí. Besos mojados. Besos mojados. Entonces, el Padre llegó tarde. Y todos los niños estaban desesperados, llorando. O sea, en otra iglesia fuisteis a bautizar. Sí, un nieto mío. Ajá. Y el Padre llegó tarde. Los niños, obvio, inquietos. Llegó una hora tarde. El Padre. Sí. Entonces, era muy joven el Padre. Y llegó enojado. Y les dijo que parecían comadres. Y de esas que van a suami y los ofendió. A la pulga. Ajá. Porque, ¿cómo se iban a estar los niños en paz? Y los niños no tienen, no están quietos tanto tiempo. Entonces, te cayó bien lo que yo dije ahorita. Sí. Ah. Y este, mucha gente, pues, se molestó, pero nadie le dijo nada. Yo casi le decía algo, pero no. Ya, ¿sabe qué hicimos? Ya no volvimos. Ah. Pues eso es lo malo, ¿no? Que la gente se queda callada. Sí. Ustedes no se dejen en sus iglesias. ¿No? Les doy todo, todo el permiso de partirles manzanas. No. ¿Saben por qué? Porque ellos, los sacerdotes y los obispos, se ponen sus calzones igual que ustedes. Ajá. Ajá. Sí. Yo también a usted lo conocí a través de sus enemigos. De veras. Cuéngeles. Sí, porque, o sea, decían que era un padre que era un impostor, que eso no era verdadero, que uno era de la iglesia, que no sé qué, que eso lo tenía hecho. Y entonces, a mí siempre me han gustado los impostores, ¿verdad? Dije, quiero conocerlo. Y lo puse a escuchar, y lo puse a escuchar. Y entonces, me di cuenta de que lo que a mí me gustaba era la verdad. Exacto. Porque para decir la verdad en este mundo, no cualquiera se atreve. Y también yo así lo conocí. Ah, pues hay que agradecerles a mis enemigos, porque me están trayendo a mucha gente tan buena como ustedes, a quienes amo con todo mi corazón. Y una cosa que yo aprendí de usted, porque yo he de mucho tiempo, no causa división en la gente. No importa de qué religión o qué creencia tengan, todos los unen. Exacto. Y eso es muy bonito, y muy raro. Exacto. Y por eso no lo quieren. Exacto, ¿no? Porque son sectarios. No, todos dicen, no, lo mío es lo mejor. Como los testigos dicen, no, mi religión es la mejor, ¿verdad? No, no es así, dicen. No. Sí, los testigos de Jehová dicen, la nuestra es la mejor. Y si te quieres salvar, tienes que ser un testigo de Jehová. Y solo 144 mil se van a salvar. Yo siempre digo, si solo 144 mil se van a salvar, ¿pa' qué van en la calle tocando puertas buscando más competición? Más competencia. ¿Pa' qué voy a... No, y luego los adventistas dicen lo mismo. Solo nosotros somos la verdadera iglesia. Los mormones, ¿qué dicen? Nosotros, no, los demás, los cristianos evangélicos de diferentes grupos. No, se tiran unos a otros, ¿verdad? Este es mal, este es mal, la luz del mundo se tira. Ahorita todo eso, voy a opinar de esto, voy a hacer un video de todo lo que está pasando. Y luego los católicos dicen lo mismo, ¿verdad? ¡No! Lo nuestro es lo único bueno. Y lo de ustedes es basura. Y así nos tiramos unos a otros. La religión es un invento de la gente. Cristo no inventó ninguna religión. Él organizó una comunidad. Doce apóstoles. La iglesia, la palabra iglesia se llama, es una comunidad. No se trata de la religión. Cristo no era de la religión. La religión lo crucificó, lo mató. La gente religiosa lo mató a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser de Él, de Jesús, porque Él nos libera. Yo tengo una hermana que es testiga de Jehová y tengo años que no la miro. Tienes una hermana que es testiga de Jehová y tienes años que no la mires. Es testiga de Jehová y ya me, como que ya me apartó. Sí, porque eso les dicen ellos. Yo soy mala, yo soy... Sí, tú eres mala influencia para ella, porque tú te tomas una negra. Y es la única hermana. Sí. Y es la única hermana que tengo y no, como si no fuera. Porque esa religión, ¿saben? Es una de las más peores que han inventado. Y ese invento de los gringos para dividir. Dividen familias, porque ella, la familia de ella es la... Los que están en la misma. Claro, no es... Eso es lo más peor. Lo más peor que puede existir. No pueden ir a fiestas. Tu hijo se te está muriendo porque no ocupa una transfusión de sangre. Y en esa religión les dicen, Si tú haces una transfusión de sangre a tu hijo, te excomulgamos y te vas a ir al infierno. Y dejan a sus niños morir. Por eso se murió Selena. Por eso se murió Selena. Sí. Porque no le quisieron poner sangre. Dios mío. Es algo muy feo. No se dejen ustedes. Miren todo lo que ha pasado en esto de la luz del mundo. Y en la iglesia católica y en otras. Tenemos nosotros que ser de Cristo y de fe. Y hacer nuestra propia investigación. Como ustedes han hecho. Son muy inteligentes. Muy bien. Pues vamos a proceder con la misa. No me da tanto gusto que todos ustedes están aquí. Mañana tengo cinco misas. A las nueve de la mañana en español. A las once y media en inglés. A las una y media en español. A las tres y media en español. Y a las cinco y media en español. ¿Ok? ¿Te sientes mejor, Oralia? Sí. Estamos todos pidiendo por ti. ¿Ok? Sí. No. Todos estamos pidiendo por Oralia. Gracias. Sí. Te voy a llevar en mi corazón. ¿Sabes? Gracias. Fabuloso. ¿Y por qué tienes tantas flores? Le digo que cuando venimos a ver lo de la misa, nos dijo la señora que regiéramos flores. Ah, perfecto. Ajá. Y por eso trajimos. Ah, perfecto. Sí. Muy bonito. Fabuloso. ¿Se da otra vez? Ya lo sabes. No.